¿Nosotros habríamos comprado los tickets? Él no habría contestado al teléfono. Yo no habría ido allí. Ella habría bailado para vosotros. ¿Te habrías tú comprado ese coche? ¿Te habrías comprado ese coche? Yo habría esperado cinco minutos. Yo habría esperado cinco minutos. ¿Tú habrías comido en casa? ¿Habríais vosotros ido a visitarlos? ¿Vale? 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 ¿Vale ha ido a visitarlos? ¿Vale? 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 Gracias.